Hola que tal estas, bienvenido a un nuevo video para el canal, en esta ocasión la actividad se llama destrucción 2 y pues no se que tengamos que hacer, creo por lo que entendí es que estamos en una carrera de destrucción y pues si, osea es una carrera y pues hay que tratar de chocar a los demás vamos a ver si es que podemos ganarla porque este no es mi coche personalizado de hecho no me dejaba escoger un coche personalizado ahora no se, no se como, como este esto vamos, 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 vamos Tonka, hay que evitar que nos choquen por detrás porque si no yo creo que ahí la llevamos la de perder vamos, 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 ahí ya se empezaron a salir uno y tenemos no, Tonka solito te chocas solito, te chocas Tonka solito, no, ahí te van a chocar vamos, 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 vamos y ya tengo bien poquita vida no se ni cuantas vueltas sean pero tengo muy muy poquita vida vamos, vamos, 25 vueltas eso si se van rápido, no, pero que paso, que paso no, no ahí agarre ese rayito no, no se, no se si pueda componer mi coche o que pase porque siento que así me van a destruir a ver, vamos a fijarnos si, ah si mira porque no se si mantén a ver, ahí, aquí es como el supuesto taller, no, estado del vehículo yo creo que con que tengamos un 80% es más que suficiente un poquito más, un poquito más y ya, seguirnos la desfile evitar ahí este vamos, 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 vamos Tonka, ahí está es como, si es una carrera me gusta, me gusta, nada más que estaría bien y hay trampas si hay diferentes ahí está si hay trampas, si hay trampas en el suelo ya, ya, ya creo vamos en 10 no, 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 no pero te digo, ahí están esas trampitas y pues ahí, ahí es donde está lo verdaderamente difícil no, y es que mira o sea, apenas y la rozo vamos, 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 Tonka vamos en décimo, eh vamos en décimo, pero pues bueno hay muchas trampas ahí en el suelo hay muchas trampas ahí en el suelo y hay que estar pendientes de la vida, eh porque no sé no sé si una vez que no sé si una vez que ¿cómo se llama? que mueres vuelves a reaparecer o ya, ¿no? pero pues bueno vamos a darle no sé ni en qué vuelta voy ahí está, ahí está ya vamos en noveno no, Tonka es que te juro que ni ni las veo tenemos que volver a recargar ahí el vehículo porque si no no, no quiero que me destruya nos pasamos aquí por el costado un poquito sí, tenemos que tenemos que que no, no me pasé ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿de dónde salió? no, Tonka te van a destruir vamos, vamos yo me voy a meter ya no me importa ya es que ya estoy a punto de morir y no sé si una vuelta más sea capaz de aguantar vamos a esperarnos otro cachito vamos a recargar igual al 80% vamos, vamos, vamos vamos, vamos no, al 80% es que mínimo es al 80% porque si no créeme que y ahí está y ahí está ese es el noveno esa rosita que va ahí es el noveno vamos, vamos, vamos Tonka, vamos ahí está, ahí está y es que te digo hay muchas trampas en el suelo que fácilmente te las puedes comer hay minas y y estas cosas eléctricas que no como que bloquean el coche o sea, como que no dejan que funcione normalmente creo que es cosa de que uno se aprenda ahí más o menos el camino e ir atento no, Tonka ay, ay, ay ya vamos en octavo digo, no está tan mal creo que podríamos ir peor siendo que comenzamos creo que el último de verdad que creo que comenzamos siendo el último es que no es que no sé por dónde pasar no sé por dónde pasar te prometo que no sé por dónde pasar claro, pues bueno ahí está ahí está ahí está ya, ya, ya ya, ya no y es que se reaparecen se reaparecen ahí las minas y todo eso así que no, no está tan vamos, vamos este este modo de juego el nuevo el DLC de Arena Wars está muy muy entretenido está muy divertido y por si lo quieres jugar y ya sabes si quieres creo que en todos los videos que he subido he estado tan concentrado ahí grabando y grabando que me ha pasado de decir que si quieres jugar conmigo pues estoy jugando en PC como Tonka 1, 1, 3, 5, 9, 9 yo sin duda es quién iré en primero vamos 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 ahí está vuelta 12 de 25 vamos Tonka vamos ya creo que ya le vamos agarrando el paso ahí vamos y ahorita no nos ha bajado mucha no, no, no no pierdes el control nada más no pierdes el control ahí está ahí está es que lo importante es eso yo creo que lo que más me molesta de todo son esas cosas esos rayitos oye esos rayitos para mí es lo más molesto de todo para mí para mí vamos 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 en quinto ya le avanzamos si quiere ahí no, me voy a chocar me voy a chocar ahí está vamos a tratar de sacar a estos de su trayecto porque si no ahí está ahí está oye oye y pasé justo cuando iba a activarse vamos Tonka vamos y seguimos en quinto mira y se regeneran ahí las no puede ser viste que mala suerte o sea tú viste que mala suerte vamos 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 en la siguiente vuelta sí o sí nos tenemos que meter ahí a a cómo se llama tenemos que meternos a a los pits ahí donde reparan tu vehículo porque si no yo creo que la tenemos un poquito jodinona ya ya está aquí la entrada ya está aquí la entrada a ver ahí está sí es que no quiero perder tiempo ahí igual al 80 esperemos que no nos adelanten muchos porque si no vamos vamos al 80 al 80 al 80 un poquito más un poquito más es más le vamos a dejar que suba un cacho más ahí yo creo que ahí está bien le dejamos que suba un cachito más sabes para ya no detenerme hasta el final de la carrera bueno ya no detenerme literalmente vamos 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 y creo que todavía podemos quedar hay que echarle ganitas ahí está ya vamos en la 17 de 25 ya estamos entre los 3 vamos a vamos a presionar un poquito más pues para como se llama ya vamos activando todo esto así indiscriminadamente vamos activando todo eso vamos vamos para que ahí me ayude si quiera oye este también las va activando las va activando las va activando las va activando y vamos a activar todo nos las vamos a jugar un poquito más hay por el tema hay que quedar en no 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 tonka no tonka y tú solito te lo activas no tonka vamos es que ahí como no sé que hacen esos rayos que ya no puedes controlar el vehículo mira 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 no 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 y otra vez me vuelvo a meter que no este ya vino a saco no 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 la neta que no ese si se pasó de lanza ese se vino a saco por mi o sea ya no le importó otra cosa ya se vino a saco por mi lo puedo matar si puedo lo voy a matar o sea si puedo lo voy a matar como se llamaba empezaba con v no a ver aquí nos vamos a esperar aquí nos vamos a esperar me gustaría no este no es es este están movilizados por una mina electromagnética es este es este es este este se la vamos a complicar porque y que vuelvo a pasar de verdad que vuelvo a pasar porque en serio que que vuelvo a pasar porque no ese se vino a saco ese vino a destruirme no esto no se puede quedar así ahora si ahora si hasta ya me están diciendo de groserías si el es el que se vino a chocarme a mi ahorita que vuelvas a pasar eh compañero que vuelvas a pasar de verdad que vuelvas a pasar ese es este es ese vamos carga vamos creo que íbamos a remontar bastante bien pero nada ese si se ese si se vino a pasar ese ese si se vino a saco por mi es ese ya aquí tengo la aquí tengo la yo creo que la zona más conflictiva podría llegar ese a ser esta es este el que viene a ver por aquí si lo puedo frenar por aquí yo creo que ahí está las trampas están alocadas para ahí está claro que sí ahí está claro que sí es que sí pues ustedes vieron que claramente él se vino a saco por mi no es que yo me lo estoy inventando yo que sé pero pues bueno terminé en sexto ni modo a veces se gana a veces se pierde y tocó perder pero pues bueno espero te haya gustado si te ha gustado ya sabes apóyame me estarías ayudando mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós